Jorge Juárez tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. En el mismo sentido, igual sumarme las felicitaciones al doctor Parker, ya que esta iniciativa sería muy positiva para el impacto económico y sobre todo la crisis que tenemos. De hecho, decirle al doctor que cuenta con nuestro voto para poder que esto sea efectivo. Muchas gracias.